Fuerte volatilidad en el IBEX. El selectivo español cae un 3% mientras se diluye el efecto vacuna. Telefónica, Bankia y Sabadell lideran con caídas del 7% la debacle del índice. Cabe recordar que este martes se ha levantado el veto a los cortos. Otra noticia que marca la agenda inversora es el pacto entre Francia y Alemania. Ambos países presentan un fondo con subvenciones de 500.000 millones de euros. La letra pequeña, que los países deben comprometerse a reformas estructurales y reducir su déficit. En Estados Unidos Trump ha hecho una doble amenaza. Por un lado a Repsol si no deja de operar en Venezuela. Por otro a la OMS, dejando caer que congelará las aportaciones que hace su país. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con leves caídas tras sus fuertes subidas del lunes.